Claro, 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 estaba muy escondido, claro, claro Es que yo no sabía que esto era profundoso, tío ¡Mineral de níquel! ¡Madre mía! ¡Níquel! Repetición, por favor Claro, claro, claro Estaba muy escondido, claro, claro Es que yo no sabía que esto era profundoso, tío ¡Mineral de níquel! ¡Madre mía! ¡Mineral de níquel! ¿Qué pasa, gente? ¿Que penséis que me había ido de YouTube? Pues no me he ido Y es que resulta que estoy ahí dándole duro a Subnáutica No en este momento, porque en este momento estoy haciendo la intro Porque este capítulo es especial Porque este capítulo está partido en dos Capítulo 29B El que visteis ayer era el 29A Y hoy es 29B Porque hice un capítulo de una hora y media Y eso no puede ser Entonces lo dividí en dos Y he hecho cortes ahí ¡Copo corte! ¡Corte! ¡Transición! ¡Corte! Ya sabes cómo va, ¿no? Pues... Estamos a bordo del... Cyclops Y nos apareció por aquí por la derecha Un bicharraco de esos Un titán de esos azules Un leviatán azul Fantasma Un leviatán fantasma Y nos quiere comer Y hay lío Hay lío en este capítulo Así que os dejo Os dejo con él Y espero que lo disfrutéis Nos vemos Y seguir ahí dándole duro, ¿eh? Va al capítulo 29B A ver, qué pesados son, ¿eh? ¡Ostras! Eso sí que es un bicho gordo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Reclamo! ¡Reclamo! ¡Madre mía! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Lo he visto así por un refilón! Daño exterior detectado Para, 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 para He tirado el reclamo, ¿eh? Joder, ¿en serio, tío? A ver, a ver, a ver La cámara Joder, me ha reventado El cerdo de él, ¿eh? Espérate que es más para atrás, ¿no? ¿Qué es? ¿Por ahí abajo? Es por ahí abajo, creo, ¿eh? ¡Joder, joder! ¡Pero si tira el reclamo! ¡No! 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 Madre mía ¡Madre mía! Esto no nos sale como queríamos, ¿eh? ¡Sí, fluid! ¡Como pa' beber algo estoy yo! ¡Amigo! ¡Como pa' beber algo estoy yo! ¡Vámonos! Me he tirado el escudo ¡Vamonos! ¡Vay! 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 Daño exterior detectado No, ya, ¿y dentro? Si está todo inundado Madre mía, madre mía inundado Reparar, daño exterior Vamos a ver, vamos a ver Madre mía, que me lo ha reventado Que me lo ha reventado el cerdo de él, tío No sé dónde está, tío Hay que reparar esto y pirarnos Y pirarnos ya, madre mía Casi me revienta el Seamoth El Cyclops, ya no sé ni lo que digo Ni lo que digo, digo Esto está reparado todo ya Tío No jodas, tío Casi me revienta el submarino Si me revienta Ceglos Deshistar el juego, ya te lo digo Madre mía La tensión hay en un momento, eh Y ahora me muero deshidratado, verás Pero tío, pero tío Madre mía Eh, ahí hay un pozo, eh Profundoso Igual puedo entrar por aquí, tío ¿Cómo está la vida del... A tope? Lo he curado Lo he curado Si soy el mejor reparador de submarinos de la historia Vamos a ver si no me muero Los mármoles estos que bien vinieron, eh Amigos Vale, atención, eh Pensáis que me petaba, eh Estabais ahí ya deseándolo, eh Para verme el careto, eh Ostras, pero hay que hacer más... Más reclamos de esos Aunque no ha servido de mucho, eh No ha servido de mucho el reclamo Ya te lo digo, vaya Mírame, como los... Dejo dos aquí Vamos a mirar los reclamos Que es lo que piden Desplegables Reclamos Titanio y kit de cableado Pues tengo Tengo para hacerlo, eh O sea que... Espérate un momento Que voy a pillar el titanio El... O sea, la plata Menos mal Mira, menos mal que farme de plata ¿Ves? Si es que está todo controladísimo Madre mía Madre mía Y ahora el titanio Que mal lo he pasado, eh Lo he pasado... Esta vez sí que lo he pasado mal Pero mal de verdad Kit de cableado es lo que hay que hacer A ver Electrónica, kit de cableado Madre mía Que mal lo pasé Que mal lo pasé, tío Es que ves Esa cosa azul así Ahí Rondando Y dices este Hijo puta No quiere nada bueno No quiere nada bueno de mí Pero bueno Hemos sobrevivido Hemos... Porque somos buenos Porque usáis el reclamo El mejor momento Para ganar el tiempo preciso Pero el tío venía ahí R que R Zaza, zaza Pero no No has podido conmigo, my friend Inventario lleno Vamos a meter aquí los reclamos Madre mía Ah, ya está Ya está, va Pues mira Me dejo el kit de cableado este aquí Voy a volver a dejar la plata Nada, con un poquito de... De plata y tal Ya No hay problema No hay problema Vale Tenemos los cinco Va, 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 va Va, va Mira, me lo he dejado ahí, eh El regalo como criaturas Por si necesito más ¿Sabes? Vale, vale, vale 49% de... De batería, eh La mierda esta Una pregunta Y entonces Si yo voy a la base Vale, vale Para un momento Voy a apagar el Cyclops Ya que estoy aquí Déjame mirar la cámara Aquí abajo ¿Qué hay, tío? Voy a bajar Motor apagado Apago las luces Voy a apagar las luces del interior Y voy a bajar con el Prawn Voy a bajar con el Prawn Aquí Mira, de la que volvemos De la que volvemos Ahí hay cuarzo Este cacharro está funcionando, eh Esto es litio Mira qué bloques de cuarzo Madre mía De la que vuelvo ya lo cojo No te preocupes Mira, ahí hay rubis Voy a investigar un poco A ver No, pero es que está a 900 metros Puto loco Sí, sí Por aquí se puede bajar bien Yo creo, eh A ver si uno la palmo Aquí hay hemos aceite Esto es a los 400 metros Yo qué sé, tío Esto es oro No sé si necesito oro Si me lo llevo el oro Porque total Estoy pensando, tío A ver, un momento Déjame reparar este cacharro, tío No entrar No reparar Madre mía, tío Madre mía, tío La música me está poniendo podre Pero podre, tío ¿Qué pasa? Uranita Ostras, cobre aquí, eh Sí, sí, con el brazo más relo, eh Me voy a llevar el cobre también Bueno, pues ya está picado el cobre de los huevos Madre mía, qué estrés para picar todo eso ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Oro decíamos? Mira qué cangrejulos Ahí, ahí, más feos Magnetita aquí ¿Esto es magnetita? ¿O qué, mi madre, es esto? Cobre, más cobre, eh No, pues está bien llevarse cobre Porque estaba un poco seco de ello Bueno, ostras Aquí hay bastantes minerales, eh No sé por qué voy como caminando Pero no estoy caminando El bug El bug Se había pillado un bug ahí, eso, eh Mira, estoy bajando ya Como si no hubiera un mañana, eh Sí, señor Yo me tiro aquí Y que sea lo que Dios quiera A ver cómo subo luego todo este camino, eh Mira, qué restos ¿Qué es esto? No sé por qué hago estas cosas, tío ¿Por qué me meto en estos fregados? Yo solo estoy en los river Estoy en los river En los river Mira que me ha sacado Que me ha sacado el cerdo de él Que no lo mato Que te mato Vaya que sí te mato, amigo Vale, vale, vale Estamos en los river Hay rubíes Sé que es un rubíes por los picos, eh Porque como soy de altónico no los veo, eh O sea, yo el color no lo veo Que muchos diréis Hostia, te dejaste un rubí o lo que sea ¡Cangrejo no! Eso amarillo de ahí, ¿qué es? No se sabe lo que es Oye, por cierto Déjame no perderme, eh Yo pa' allá Yo pa' allá, eh Igual la buena era Mira, la buena va a ser esta Mira Tengo aquí una Baliza esta Sí Asignar al uno Ahí está Ponemos la baliza La tiro ahí La tiro ahí Le pongo nombre Los river No leviatán No leviatán No leviatán Por aquí se puede entrar A los river sin leviatán Perfecto, perfecto Entramos al plan Vamos a ver si aquí en el río Toma, hostia Eh, ¿esto qué es? Un mineral normal, ¿verdad? Cobre Esto te mata ¿Dónde está el azufre, tío? Coral flamígero Esto no se le podrá sacar nada, ¿no? Cuarzo Me cago, eh Y ahora que me explica Dónde está el material Bueno, aquí Anda, que están nadando así Por los river Con mis huevos Cuidadín, eh Cuidadín conmigo, eh Que soy un loco, eh Vale, vale Ahí está la tablilla Vale, vale Pues nada Pues hemos entrado en los river La movida es que yo aquí no veo mineral de níquel Ni veo cuarzen No, cuarzen no Eh, azufre Ni nada de nada No lo sé Aquí no me hace nada, ¿no? Y no le baja la vida al cacharro Así que para mí O sea, para el ser humano es malo Pero para el cacharro no Bueno, yo tengo confianza en bajar Porque sé que 900 metros, eh Ojo, eh Que tampoco puedo bajar mucho más, eh Pero no veo azufre ¿Esto qué es? Esto es la caliza de toda la vida, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Oro? Oro, oro ¿Esto qué es? ¿Plata? Mi no entiende No entiendo nada Oye, qué guapo esto Aquí, así, eh Sí, 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 sí Mira ¿Se puede hacer una captura de pantalla esto? ¿Cómo es? Sí, ¿no? Vale, estamos en los huesos de Leviathan Ahí hay rubis Lo voy a coger No, ya Aquí estoy ¡Madre mía! ¡Níquel! 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 ¡Hemos encontrado! ¡Níquel! Sí, la movida es Que la he armado Verás Verás por qué la he armado Te lo voy a decir Espera, eh Espera, eh Porque no voy a tener hueco En el almacén del Prawn, tío Para, para, para Salimos aquí Un momento Que aquí no me mata ni nada Prawn Abrir contenedor del Prawn Petado Entonces, garro todo esto Me como un melomármol Que se está descomponiendo ya Me los como ya Y yo todo esto Ahora sí Me meto en el Prawn Me meto en el Prawn Y tenemos níquel Tenemos níquel Podemos hacer los módulos de profundidad Del... Del cacharro, eh Claro, caro, caro Estaba muy escondido Caro, claro Es que yo no sabía Que esto era profundoso, tío Mineral de níquel ¡Madre mía! ¡Níquel! Repetición, por favor Claro, caro, caro Estaba muy escondido Caro, caro Es que yo no sabía Que esto era profundoso, tío Mineral de níquel ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Níquel! Los dinos flipan Níquel, ingrediente de aleación versante Requerido para fabricación avanzada Ha costado Casi jodemos el Cyclops La de mi madre Pero es un gran avance Porque con esto ya podemos Craftear ya las cosas Que tal Había que venir con el Prown Porque el níquel no se coge De la nada, creo Qué guapo aquí Farmeando En la profundidad del río Debajo del mar, eh ¿Quién vive en el río Debajo del mar? ¡Madre mía! El friki ¿Y estos cacharros ¿Qué son, tío? Esto es como ¿Qué es esto? Es como la magnetita esa De Esta mierda Es Uranita, eso Vale, ¿no hay azufre aquí o qué? Bastante profundo esto, eh Litios Que hay litio De huevos de litio, eh Pues me parece a mí Que voy a tener que construir Como Una segunda base Por aquí abajo, eh Porque es que hay mucha distancia De una casa a la otra Yo creo que esto está pensado Para que te hagas una base aquí, tío Creo, eh Bueno, pues el litio me vale, tío Porque no ¿Te imaginas que te quedas sin energía Aquí abajo? Igual estaba bien salir Bueno, ¿y qué me faltaría? El azufre, ¿verdad? ¿Y el azufre dónde puede estar? Todavía puedo bajar 800 metros Quiero decir que podría investigar un poquito Antes de volver al submarino ¿No? Digo yo, ¿no? A ver si hay manera de encontrar agua de azufre Tiene que estar Quiero decir, es cada Cada nivel de profundidad Te da un material, ¿vale? Entonces, a los 800 metros Parece ser que está el níquel El azufre tiene que estar cerca O sea ¿Qué es esto? ¿Oro o azufre? Ah, es oro Imagínate que te encuentras Esa piedra de oro Y dices Nah, es oro, tío En la vida real Quiero decir Madre mía Estos fosos A todo esto Yo me estoy tirando por aquí Como, je, je, je Felicidad Pero imagínate que hay un leviatán Aquí de río Me come Bueno, hay muchísimo litio aquí, eh Esto es la de Dios, eh Esto es la de Dios del litio, tío Pero no estoy buscando litio Así que, olvídate Claro, con el jet Molaría también Porque sobreviviría, ¿sabes? Podría salir de aquí Rápido No, no como ahora Que estoy saliendo, vamos Que parezco tolay Vale, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Espero que eso nos azufre, eh Eh, ¿y esta mera? ¿Esto qué es, tío? Esto parece titanio, ¿no? Sí, es titanio Nada, titanio no, tío Vaya huevos que tengo, eh Me tiro ahí loquísimo, eh Claro, claro Date cuenta En el río Eso se llama, eh Uranita, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Como no me dice lo que es, tío Madre mía Por el fondo del río marino este Los huesos del Leviatán Estoy acojonado, en verdad, eh 700 metros Todavía puedo profundizar algo más, eh Voy a bajar hasta el límite, vaya Hasta el límite Hay que calcular bien, eh No vaya a ser que una caída de estas Bajes más de 900 metros Y chao, eh Aquí estamos en los 820 O sea, que ahora mismo el Zyklos Podría bajar hasta aquí, eh ¿Qué es esto? Para, para Esto fijo que se puede hacer cosas con ello Tabla de coral Pero es igual O sea, esta es igual que la otra, ¿no? No sé por qué me he quemado todo esto Welcome aboard, amigo Pero si tenemos una liada aquí Del carajo ¿Qué me estás dando el welcome? ¿Esto serán 900? Baja despacio Todavía no, eh Todavía no Aquí ya igual sí, eh 880 83 Uh Plomo Madre mía, que de plomo aquí, ¿no? Sí, sí, plomo me llevo Plomo me llevo No hay espacio ya Cobre A ver, tengo el níquel Así que yo creo que Para conseguir el azufre Vamos a tener que dejar de dar vueltas Hacer la instalación del Del otro módulo No, ya Perforar Para hacer la mesa Pepina esa De mejoras A bordo del Cyclops ¿Qué? Titanio Plomo Chip de ordenador Diamante O sea, que podría hacérmela ya A bordo del Cyclops ¿Vale? Me puedo hacer la mesa A bordo del Cyclops Voy a seguir caminando un poco Plata Esto es pila plata aquí La pregunta es Si yo con mis huevos toreros Me tiro ahí La palmo Sí, 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 sí La palmo, la palmo, la palmo La palmo fijo Para, para Vale, ¿y si salgo? Y bajo Estás loquísimo, eh Te arriesgas la de Dios, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Titanio Madre mía Para titanio Me he metido yo aquí ¿Y esto qué es? Uranita Lo que yo te decía Magnetita No, este agua No, este agua no te mata A ver si no me mata Nadie a mí Claro, es que Es que ese hijoputa No puede bajar por debajo De los 900 Si hubiera venido Con el Seamoth Pues ya estaba Plomo ¿Cuánto plomo Puedo entrar aquí? No mucho más, eh Ese plomo El cuarzo este Lo voy a mandar a A Venga A ver Nos bebemos el agua Perfecto El contenedor Pillo una de níquel Entro en el prawn Perforo el plomo Tres de plomo Con tres de plomo Ya estoy lleno Vaya Llenísimo Y venga Tres de plomo Nos vamos Vamos de vuelta Al Cyclops Y cuando esté allí Si no pasa nada raro Por el camino Nos vemos ¡Transición! ¿Por qué suenas así? Esos gritos No me gustan Mi amigo No te digo yo No te digo yo Escóndete Escóndete El leviatán ese De marras ¿Por qué me persigue Hasta el fin del mundo? ¿Por qué me persigue Hasta el fin del mundo Este tío? Ya estoy nerviosísimo O sea Que hay un leviatán Fantasma Ahí también Me parece La de Dios, eh Coño Que hostia Me he dado Vaya susto Pensé que caía Ya hasta el infinito Bueno Subiré algún día O como lo ves Ay, que pasada La verdad Que el arte gráfico Del juego Es brutal Bueno Ahí veo el Cyclops Vamos El ¡Eh! Ya empiezan Ya empiezan Otra vez, eh Hola ¿Y esto? Ostras Yo aquí no sé Cómo llegué Pero vamos Estoy encima De un leviatán Espero que esté muerto Mira Tienen como Para estudiar El especimen ¿No? Algo así Madre mía Este es feísimo, eh Quieto, parado Quieto, parado ¿Qué pasa aquí? Esqueleto antiguo Esqueleto antiguo Fosilizado Bienvenido Aboard Captain Mira que liada Tenemos aquí montado Que estoy viendo Que ahí hay una puerta Ahí vamos Al foso Pero aquí hay una puerta Pero está cerrada ¿Y esta movida, tío? No me deja entrar, eh Ostras, tío Insertar tablilla No tengo tablilla Las dejé en el Cyclops, tío Las dejé en el Cyclops Madre mía Lo que voy a hacer Es marcar esto Con una baliza Tengo, tengo baliza Tengo baliza Puerta tablilla Puerta tablilla Ok Ya está Puerta tablilla Ahí la tenemos Entramos el Prawn Ahorita he propuesto El Gassi, ¿no? ¿Dónde está el Cyclops, tío? Los Ryber no le vi a tampa Allá está la entrada mía, eh Vaya liada Vaya liada ¿Cómo llegué yo aquí? No sabe nadie ¿Cómo llegué yo aquí, eh? Me parece brutal esto, tío Pero, ostras Que tengo que ir a comer, eh Sí, porque entre que llego y no Ya verás tú Que la palmo Aquí, vaya Llegamos, llegamos No problema No problema Joder Hay huesos ahí O sea, huesos Mierdas de esas eléctricas Ya estoy nervioso Ya estoy nervioso Es pa' allá Es pa' allá Vale, esto es como unas escaleras Menos mal que me he podido enganchar, eh A ver si no me mata nada, tío Por favor No me mates Ya No, no El Prawn El Prawn El Prawn Dios, 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 Dios Tío, 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 tío Mira qué putada Que me sacó el cacharro Vete de aquí Madre mía, que me ha tirado pa' abajo otra vez Joder, tío, en serio, eh Vaya por culo que me está dando ese cacharro, tío Ese bicho Joder, joder, joder Otra vez no, tío Otra vez no Me cago en la puta Que se va pa'l fondo ahora Oh, se ha bugueado Menos mal, eh Que no salgo de aquí en la vida Ostras, tío No me jodas, eh A ver, no pierdas el Prawn, eh Vale, vale Optimus está ahí Tío, déjame repararlo Herramienta de reparación Porque me lo voy a estar jodiendo a muerte Vaya Bicho de mis huevos, macho Joder Que no llego ya Si estoy donde empecé La palmo La palmo aquí, eh Dios, menos mal Menos mal No me saques No me saques No me saques A ver si aguanto, eh Dios, que tensión Macho con el bicho Joder Madre mía Bueno, por lo menos hemos Alcanzado un escalón Un escalón, sí, eh Venga, venga Que lo tenemos Que nos vamos Sí, sí Ahora ya Ahora ya Amigo Ya estamos aquí Donde la Hemoaceite esta de marras Madre mía, tío Madre mía El estrés, eh El estrés, macho Joder Pero es que a lo mejor Llevo 15 minutos Para salir de ahí, eh Qué tensión, coño Si es que tengo el corazón Hasta acelerado, chaval Hijo Bicho de mierda Venga 300 metros Sí, hombre ¿Qué te crees Que me voy a caer ahora? Ja, ja, ja Claro Oye Las putadas Que me pasan A mí En este juego, eh Mira Que ahí hay otro Ay Que no salgo De aquí en la vida ¿Para dónde era el camino De salida? ¿Para aquí o para allí? Ya no me acuerdo Creo que era para allá, eh A ver ese Si me deja un poco en paz Tío Si no Le metemos con el rifle De éxtasis Bueno, bueno Ya vamos cambiando de bioma Ya cambiamos de bioma Vale, vale Ahí veo la salida Ahí veo la salida Dios mío Vamos con el gancho Menos mal que tengo el gancho Si no, ya me dirás tú Cómo salgo de aquí, eh A ver No caigas No caigas Increíble esto, eh Increíble Las putadas Que me pasan Con mucha calma Hijo Con mucha calma Volaba en contra De Cyclops ya Que estoy nervioso Ahí, ahí está Ahí está Míralo, míralo Yo aquí entré Si Por eso está abierto Y cortado Te voy a decir una cosa He pasado tensión Para salir de allí, eh Joder Qué asco, ¿no? Me metió Me vale Vamos a encender las luces Porque no me creo que esté Ni a bordo del Cyclops ya Voy a comer Inventario lleno Espérate, a ver Inventario lleno Vamos a guardar todo esto Que tengo por aquí A ver, cobre Madre mía Un poco de titanio Oro Bueno, yo lo ordenaré luego Ey, espérate La célula de energía Que no se me olvide nunca Tengo las placas de coral Tengo rubis Tengo un poco de uranita Tengo el níquel Muy bien Cuarzo Perfecto Vamos a comer Antes de morir Importante siempre es replantar Consumir, consumir, consumir Dos, tres Replantar Replantar, replantar, replantar Ahí está Y consumir, consumir, consumir Vale Estamos a tope de comida Hemos replantado Vamos a sacar Todo lo que hemos almacenado aquí Que es bastante Plomo, litio Y bueno Ya habéis visto Lo que ha sido el capítulo de hoy Ya hemos conseguido el níquel Por fin Con mucho sufrimiento Con mucho sacrificio Hemos encontrado abono En jordos de dinosaurio gigante Y si os ha gustado el capítulo Dadle like Dejad un comentario Y suscribíos al canal Nos vemos en el siguiente Chao Subscribe, subscribe T-L-N-L-D-3-N-0-0-7-N-D-Y-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-K- Gracias por ver el video.